Bajando el paso de la vida, nos va recorriendo el mundo Si quiere que se utiliza, que un duro, un alma sin dueño A mi no me puede ganar ¡Con usted! ¡Con la vida es un sueño! Yo como un alto en los cielos, un momento muy sincero ¡Hey! Y estoy con todas las camionas, y en el lado de Juan Juan Pinto Quiero ser la vida es normal Y se dice que también la tengo Decía que yo, que no podía llevarme nada A mi quedarte, que un cuento son La guerra pronto se acaba, lo que pasó a tener novia, no para los recuerdos quedan, y el ruedo voy a llegar. ¡Gracias, señoras y señores! ¡Aquí vamos! ¡Gracias, señoras y señores! ¡Aquí vamos! ¡Arriba Santandesa! ¡Gracias a todos los michoqueses, hermanos! ¡Y ahora de izquierdas, Cierna Cervantes! ¡Aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Rosé! ¡Lola! ¡Y arriba los mexicanos, Cervantes! ¡Gracias! ¡Gracias, señoras y señores! ¡Gracias! 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 La guerra pronto se acaba, lo que pasó en este mundo! ¡Gracias! 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 Yo voy a jugar un buennero!